Siempre la encontraba casualmente. Una y otra vez. Disculpen el encuadre, pero ese día casi se me caía la cámara. Trae a trailer. Siempre con su casquito fusa. En serio que era muy raro y casual, porque los horarios siempre eran distintos. Ya después de tanto, la empezaba a saludar. Ya también, ya me reconocía. Incluso un día me acharon bronca por saludar. Fabiola. Hola. Hola, mi novio, ¿cómo estás novio? ¿Qué perro? ¿Cómo estás novio, papi? ¿Vas a avanzar? Por una razón importante, nunca me detuve hasta que... Esperan parte 2.